La Cámara de Diputados se encamina a convertir en ley la ratificación del acuerdo suscripto entre Argentina e Irán para que sean interrogados los funcionarios iraníes acusados de participar en el atentado a la AMIA. El fiscal de la Cámara Federal, José María Medrano, dictaminó a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios y recomendó a la Cámara confirmar el fallo de primera instancia. La audiencia en la Corte de Apelaciones de Nueva York finalizó luego del debate en el que Argentina, fondos buitre y terceros con intereses en el tema expusieron sus posiciones. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó que es necesario reconciliar el sistema judicial con la ciudadanía al inaugurar el encuentro por una justicia legítima. Juan Manuel Aval Medina aseguró que las paritarias son un instrumento para generar inclusión social y previsibilidad en una Argentina que sigue creciendo. Luciano Benjamín Menéndez se responsabilizó por el accionario de su tropa durante la última dictadura militar al declarar en el juicio por la megacausa La Perla. Entre el 9 y el 16 de marzo se realiza la novena edición de Pantalla Pinamar, con una programación de cine argentino y europeo.